Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Necaxa contra Toluca, ¿cómo y dónde ver? Juegan la jornada 6 del torneo Cláusula 2024 en la Liga MX y aquí te lo decimos. Horario, canal de transmisión, ¿cómo y dónde ver este partido? Un duelo bastante parejo entre el sexto y el séptimo lugar de la tabla general. Los rayos siguen sin conocer la derrota en lo que va el semestre y todo apunta a que quieren seguir con esta racha, en tanto que los Diablos están intentando encontrar su mejor ritmo de la mano de Renato Paiva. Este duelo se disputa el sábado 10 de febrero como parte de la jornada 6 del torneo Cláusula 2024. Necaxa contra Toluca de la jornada 6 del torneo Cláusula 2024 en la Liga MX se disputa en punto de las 17 horas Centro de México, un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio Victoria, Casa de los Rayos, para sus partidos como local. Este duelo entre Rayos y Diablos podrá verse a través de la vía streaming única y exclusivamente. El partido estará disponible en Bigs Premium, plataforma que tiene en su mayoría todos los duelos dentro de la Liga MX para este torneo Cláusula 2024. Pero ¿cómo llegan los equipos? Necaxa, los rayos no saben lo que significa una derrota en el semestre. Tienen 9 puntos producto de 2 victorias y 3 empates en lo que va del torneo. El sexto lugar en la tabla general y los de Eduardo Fentanés parecen tener un buen momento y aspiran a estar dentro de la fase final, luego de varios torneos llenos de fracasos. Por otro lado, el español Edgar Méndez se ha destacado al momento con 3 anotaciones en sus estadísticas individuales. Toluca por otro lado, los Diablos tienen 8 puntos y son el séptimo lugar en la tabla general. Están todavía esperando tener el mejor rendimiento de la plantilla dirigida por Renato Paiva. Por su parte, Andrés Federico Pereira ha caído con el pie derecho como refuerzo y ya tiene 2 goles anotados en el torneo. Mientras que los choriceros llegan luego de ganar al Herediano de Costa Rica en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Estos son los antecedentes entre Necaxa y Toluca durante sus partidos más recientes dentro de la Liga MX. Un duelo donde los Diablos tienen una ventaja con 3 triunfos y 2 empates, mientras que los rayos no han conseguido victorias. Por otro lado, se trata de un duelo que suele tener goles, al menos alguno por bando, por lo que esta tendencia se puede continuar. La última vez que estos conjuntos se enfrentaron fue en el Apertura 2023, donde Toluca recibió en casa a Necaxa en un duelo en donde quedaron empatados a cero. Aunque en el récord histórico, es el Diablo quien sacó la ventaja. En 53 partidos, los del Estado de México han ganado 24 duelos por solo 13 del rayo. La ventaja para los de Aguascalientes es que en 27 duelos en casa, las cosas han estado muy parejas enfrentando al conjunto de Toluca, con 8 victorias por bando y 11 empates, lo que da pistas de cómo podría ser el encuentro. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.